Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy en Rainbow Six Siege voy a enseñaros a canjear estas cositas que son bundles y multiplicadores bastante guays de Rainbow Six Vale, en este caso es un bundle hecho por Sun Star, que creo que debería estar por aquí, justo está por aquí Dice Sun Sun King, más conocido como Sun Star, es un artista conceptual profesional de Corea del Sur Que ha estado dibujando impresiones fanart de los agentes Rainbow Six desde 2017 En este caso, como homenaje, pues han hecho este bundle, vale, bastante guay para el lío de un bombero Bastante chulo, bastante pílulo, que se necesita para conseguir este bundle Para empezar, vamos a ver qué es lo que nos dice, necesitamos sí o sí hacernos miembros de Prime Gaming En este caso ya tengo una cuenta de Prime, así que siempre te voy a dar a iniciar sesión Si no sois miembros de este servicio de Prime Gaming o de Amazon Prime, le dais a prueba gratis Tendréis unos 30 días de prueba gratis, al menos en España, os lo digo, son unos 36€ al año tener este servicio Pero os es totalmente sincero, yo lo tengo porque hago muchas compras por Amazon Y con Amazon Prime, o con Prime como se llame, tengo envíos gratuitos, tal cual, vale Le podéis dar por aquí, podéis ver las ventajas que tiene Yo las únicas que tengo, al menos las únicas que sé y por las que me suscribo todos los años Es justo por eso, porque hago muchas compras por Amazon Y me salen gratis los envíos, así que 36€ al año por literalmente 10, 15, 20 compras al mes Que es lo que suelo hacer de normal en Amazon, pues creo que se va a hacer de rentable Pero bueno, vamos a iniciar por aquí una sola sesión, que sí, que estoy en España Let's go, viva Españita, arriba España toda la vida Nos logueamos en nuestra cuenta, vale, dice contenido, bla 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 Que sí, que lo tenemos solicitado correctamente Y en este caso, si lo habéis hecho todo correctamente, debería aparecer tal que así Dejaré, gente, abajo en la descripción, tanto dos enlaces Tanto el tema de los botines, que en este caso es este, el loot Y otro es de vincular las cuentas, ¿por qué? Porque tenéis que vincular vuestra cuenta de Amazon con la de Twitch Y la de Twitch con la de vuestra cuenta del juego Bastante sencillo, igualmente te lo voy a poner por aquí Aquí veis todos los que hemos canjeado, como estáis viendo, ¿vale? Desde esta de Thatcher, Caveira, como vais viendo prácticamente al mes Pues bueno, son eso, ¿vale? Creo que son dos o tres multiplicadores y una cosita así especial Digamos un bundle especial, ¿vale? Bastante sencillo este videíto, bastante cortito Pero gente, hoy os voy a explicar un par de cositas Para empezar, pimba, allí como ya sabéis estuve de bautizo Estuve un bautizo de, bueno, pues de la hija de mi primo Así que bueno, estuve aquí haciendo un poquito aquí de brigería con el futbolíneo Pam, pim, pam, toma casito Madre mía el bicho Y nada, simplemente eso Para la gente que no lo sepa, yo estuve jugando a fútbol desde hace... Bueno, hacía muchos, muchos años, ¿vale? De cuando yo era chico Básicamente desde que nací, ya estaba yo con un balón en los pies Hasta los nueve años, ¿vale? Estuve jugando para ir a algún equipo tal y cual Pero bueno, llevaba muchos años sin coger un balón Y allí me pude poner a... Hace unos toquecitos, ¿eh? Me dijeron por aquí, mira, mira Y con los tenis, que son de correr No son ni de correr, gente Estas zapatillas son muy malas para eso Son para frontear, como diría un armón Son para lucir, ¿sabes? No son para hacer deporte ni nada Pero bueno, tómale perro Así nada, un vídeo bastante cortito De todas maneras, si tenéis Amazon Prime Para que vosotros lo sepáis También tenéis una ventaja bastante guay Y es que tenéis una suscripción gratuita al mes A cualquier canal, ¿vale? En este caso mi canal ya sabéis que es Caramelo barrahoja ninja Y además, como ya sabéis Todos los meses hago sorteos para suscriptores Así que si queréis suscribirte en este caso a Amazon y tal Por el tema de ese bundle O todos los bundles que van regalando todos los meses Multiplicadores Además también Si queréis ganar algún sorteito Pues aquí tenemos, ¿vale? Mi canal, caramelo barrahoja ninja Somos 180.000 seguidores Así que ya sabéis Apongilod, por supuesto Estamos en directo casi todos los días Ayer fue un día de descanso Porque como ya os he dicho Pues estaba de bautizo Y además bautizo es bastante raro, ¿eh? Porque empezamos a eso de la hora de comer Y hasta las 11 y media, 12 de la noche O sea, impresionante Muy chulo, la verdad Así que nada, mi gente Lo he dicho Un placer Tenéis por ahí el tema del Amazon Por si queréis suscribiros Por si no Eso ya depende de vosotros, ¿vale? Incluso si vuestros padres Si algún hermano Lo que sea Gasta mucho O compra mucho para Amazon Seguramente tenga esta suscripción Porque te digo Lo tiene que decir todo el mundo hoy en día Así que me ha hecho un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!